¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y ex empleados del Banco de Reservas. Esto era una camisa de fuerza que nos ataba a solamente recibir cápita y recursos por ese grupo de afinidad. Con la apertura nosotros logramos una mayor masa crítica de manera tal que vamos a tener una mayor cantidad de recursos para administrar, para dar salud y haciendo economías de escala pues vamos a tener la oportunidad de ampliar y dar más beneficios. ¿Cómo se produce esa apertura? ¿Qué la provoca? El deseo de servir. Ok. ¿No había una limitación legal, reglamentaria o era una decisión administrativa que el Banco de Reservas, la ARS, solamente sirviera al grupo reserva? No, no existía y de hecho vuelvo y... Pero repito, era una decisión administrativa, no había limitación. No, no había limitación ninguna. Que el Banco no había decidido dar el paso. Es correcto, es correcto. Lo que hicimos fue completar la permisología para cambiar la naturaleza de la empresa y pues eso es lo que ha dado como resultado lo que estamos haciendo el día de hoy. Para ponerlo en el contexto del televidente, porque oye así la información y muchos piensan que para hacer eso ahora tiene que tener una cuenta en el Banco de Reservas. Bueno, sería bueno que usted detallara qué pasa con el ciudadano común y a qué va a cesar, qué le significa la ARS Reserva, qué beneficio tiene, qué novedad tiene. Cómo no, nosotros por naturaleza estamos destinados al mercado contributivo, es decir, al mercado de los empleados asalariados. De hecho, la ley establece y manda que todo empleado que esté adscrito o suscrito a una nómina, pues contribuya con una parte de su salario a la TSS, es decir, la Tesorería de Seguridad Social. Por ley, ese empleado tiene la facultad y el derecho de elegir la ARS que más le convenga y con la que más simpatice. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es una especie de batida para tratar de conquistar a esos empleados privados que deseen pues estar en una ARS más amiga, más humana y que quieran recibir los beneficios que nosotros tenemos para ellos. ¿Y van a competir? Vamos a competir con el sector privado. ¿Cómo se sale un empleado de otro? Lo estoy haciendo en función de mucha gente que está en su casa y no maneja estos términos. Claro, es tan sencillo como generar una llamada hacia nosotros y nosotros pues comenzar el traspaso de esa persona, de la ARS de origen, es decir, la ARS donde se encuentra actualmente, hacia nuestra ARS. ¿Tiene un costo? No, es totalmente gratuito. Perdón, perdón en esa parte. Si yo estoy en la ARS X y yo quiero cambiar, yo llamo a la ARS Reserva y le digo, mire, yo me quiero cambiar y ustedes continúan el proceso. Es correcto. Es tan simple como completar los formularios que debemos de entregar a las autoridades, colocar su firma y su huella como consentimiento de que usted está solicitando y aprobando ese traspaso y nosotros nos encargamos de todo lo demás. Eso básicamente, digamos... Perdón, cafecito, salto domingo para usted. Sí, hombre, cómo no. Igual nosotros aquí también lo hacemos. Es importante, gracias señorita, es importante, digamos, establecer algunas precisiones. Estamos hablando plan básico de cobertura, que es ese que, digamos, se cubre solamente con los aportes que se hacen a la TCS. Correcto. Y ya si usted quiere más cobertura, usted tiene que pagar planes adicionales. Correcto. Que traeremos más adelante y si ustedes van a ofrecerlos o no. Pero vamos a quedarnos con el básico. Regularmente estas instituciones cerradas que dan servicio a una... Esa RSC creada solamente para dar servicio a un sector particular que no salen a venderse el mercado, a veces tienen mejoras en la cobertura básica. Porque en lugar de ganar, tal vez lo invierten o lo destinan al cápita de cubrir y dan algunas ofertas adicionales al catálogo básico que tiene la TCS. ¿Es el caso de la RSC Reservas? Sí, yo creo que la bondad y qué bueno que me hace la aclaración y la pregunta al mismo tiempo, es que nosotros tenemos una red de prestadores de servicio a nivel nacional. Nosotros por naturaleza debíamos de tener una serie de prestadores donde quiera que el banco tuviera al menos un agente. Digamos que en Loma de Cabrera el agente tuviera... Perdón, el banco de reserva tuviese dos agentes de captación. Eso nos obligaba a nosotros a tener ahí en ese punto al menos dos clínicas, un centro odontológico, un centro de diagnósticos, de pruebas, imágenes, etc. Médicos, cardiólogos, médicos, ginecólogos, pediatras, por esas dos personas, por esa persona incluso que pudiera estar trabajando para el banco. Lo que ha hecho que nosotros en el correr del tiempo, pues tengamos una red de prestadores de más de 7 mil afiliados entre clínicas, médicos, centros de diagnósticos y centros odontólogos. O sea que ya hay una estructura. Es correcto. Eso es mucho. Por lo que explica de economía de escala, dar el paso no era una cosa tan compleja. Nada del otro punto. Y le va a beneficiar más al banco porque ahora le va a sacar rendimiento a esa inversión que era con menos, ahora con más. No, porque eso no es necesariamente una inversión. Eso es un beneficio que tiene de apoyo a la persona. Digamos, para reducir eso en lo que realmente beneficia al posible asegurado, es que una persona que se encuentre en un lugar remoto, muchas veces las ARS no contratan prestadores de servicios ahí, no contratan clínicas ahí. Sí, es correcto. Entonces, por ejemplo, tú vives en un campo de Santiago, tienes que ir a Santiago a buscar servicios y tú estás en una ARS. Pero en el caso de reserva, en ese campo de Santiago, si hay un oficial, si hay un agente de captación, ellos han tenido que contratar un prestador de servicios ahí, una clínica, un centro de atención, un médico, en esa comunidad. Más un supervisor. Entonces, eso hace que el afiliado tenga ese beneficio. Es una red, 7000 prestadores de servicios, creo que no lo tiene ninguna red. ¿Y tiene alcance internacional? No, todavía no. Pero hacia allá vamos. Entonces, ese es, vuelvo, plan básico. Tiene ese beneficio del tamaño de la red. Pero, cobertura. Es la misma cobertura del catálogo básico. La ley de seguridad social obliga... No, pero el plan básico del Senasa tiene más del Senasa. Senasa tiene otra vocación y otra estructura. Ok. Entonces, lo otro. ¿Eventualmente se planean presentar planes adicionales que el afiliado pueda contratar? Sí, cómo no. Nosotros vamos a tener planes que mejoren la hotelería del plan básico de seguros, básicamente en lo que se refiere a una red privilegiada, mayores límites en habitación, reembolsos y algunos otros beneficios. Los vamos a tener agrupados en tres planes que vamos a lanzar al mercado. ¿Solo hotelería o también cobertura? Hotelería y cobertura. Todo lo que se pueda adquirir a través de los centros afiliados, es decir, clínicas, centros de diagnósticos, centros odontológicos y médicos, lo vamos a tener concentrado en tres planes complementarios. ¿Cuándo lo están presentando? Probablemente en la primera quincena del mes siguiente. Solamente nos falta ya parte de la permisología por parte de la entidad que rige el mercado. ¿Ese es en el caso de la Cesaril? Es correcto. ¿En qué lugar arranca ARS de reservas en el mercado? En un lugar muy privilegiado. ¿En cuál número? Todavía no podemos dar esa primicia. ¿Cuántos afiliados tienen? Actualmente tenemos una plantilla de 44 mil afiliados. Ah, pero muchos. ¿Cuál es la proyección entonces a los primeros seis meses? Según nuestra estrategia, nosotros queremos llegar al menos a 100 mil afiliados al 31 de diciembre de este año. Bueno. Al término del año. Es correcto. Hoy día, por lo que dicen, la estructura está en todo el país. Por lo que ha explicado de la presencia obligatoria de donde quiera que haya un agente de captación del banco. Sí. Y eso es lo que digo, que es el beneficio que adicional va a tener, porque ya tiene una estructura, una infraestructura, y tiene unos contactos ya hechos que le hace... Claro. Hay que invertir menos en eso, ampliarlo, evidentemente. Sí, nosotros decíamos antes de anoche que una de las cosas que más determinó el deseo ya de abrir definitivamente fue que durante la pandemia, a través del programa vacuna TRD y en una alianza estratégica con el Estado, nosotros rápidamente vacunamos el 100% de nuestros asegurados. En una estrategia conjunta, cuando fue oportuno y cuando ya estuvo disponible la segunda dosis, rápidamente vacunamos casi el 80%. Y hoy por hoy, con una tercera dosis, tenemos vacunado más del 45%. Nosotros desde hace mucho tiempo tenemos tamizada nuestra población, es decir, nosotros sabemos quiénes son diabéticos, quiénes son hipertensos. Nosotros incluso a través de los programas de prevención y promoción de la salud, le llevamos las medicinas a los pensionados, por ejemplo, del banco, para que tengan la oportunidad de tener sus medicinas a mano. Un detalle, a ver cómo ha avanzado esto, siempre hay una particularidad en el reconocimiento de algunos medicamentos que entran y no entran en la cobertura. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo ha avanzado esto? ¿Qué beneficio puede conseguirse en ARS Reservas? ¿Cómo no? Sí. El plan básico de salud tiene lo que se llama un catálogo de prestaciones y nosotros no podemos dar beneficios más allá que lo que está en el catálogo de prestaciones que está establecido por ley. Nosotros lo que hemos hecho es que a través de la institución matriz nuestra, es decir, el banco, hemos destinado una cantidad de dinero, producto de la tamización que hemos hecho, para que esos medicamentos que están fuera del catálogo, podamos suplirlo a los empleados. Una especie de asistencia. Correcto. ¿Y eso se mantendría a la cantidad de miembros nuevos que pudieran llegar? Para nuestro foco principal, que evidentemente siempre seguirá siendo el banco, se mantendrá esa estrategia de comercialización. En cuanto a los grupos que pueden llegar, pues tendremos a su disposición planes complementarios, que van a tener una cantidad mayor para medicamentos ambulatorios, con lo que establece el plan básico. De manera tal que esos medicamentos que no están en el catálogo, lo vamos a poder dar por esa complementaridad. Obvio que la regionalización es importante. Esto, al estar el banco en todo el país, ¿se puede decir que cubrirá el mapa de República Dominicana? Completo. Completo. Incluyendo a la frontera. Completo. Completo. No tiene que haber una sucursal del Banco de Reservas. Es que afortunadamente nosotros tenemos una sucursal o agente del Banco de Reservas en todos los mundos. En cualquier hoyo del país. Gracias por acompañarnos. Mucho éxito. Como no, gracias a ustedes por la invitación. A la ARS Reservas, Henry Fuentes, vicepresidente ejecutivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.